El Banco Popular y de Desarrollo Comunal, en su compromiso con la tecnología en beneficio de la clientela, lanzó una innovación que facilita a las personas llevar un control más detallado de los gastos efectuados con sus tarjetas tanto de crédito como débito. Esta herramienta proporciona al cliente beneficios como los siguientes. Evitar compras no autorizadas, generar reportes de consumos en tiempo real, ajustar en las tarjetas titulares y adicionales algunos usos o para controlar el gasto o bajar el límite disponible para compras, habilitar o bloquear compras en comercio electrónico, así como internacionales, y activar un sistema inteligente de notificaciones y alertas mediante correo electrónico o mensaje de texto. Esta alianza tecnológica facilita también que las tarjetas funcionen como una verdadera billetera electrónica y que se puedan realizar transferencias entre tarjetas Visa emitidas en Costa Rica, dentro y fuera del país. Este tipo de innovaciones en el servicio de tarjetas de crédito y débito está alineado a las estrategias de modernización y transformación digital que desarrolla el conglomerado Banco Popular, para que su clientela y la población en general disfruten de beneficios tecnológicos ágiles y exclusivos alineados a sus necesidades y del mercado financiero. ¡Gracias!